¿Qué tal amigos? Soy Libardo González. Hoy les traigo un nuevo video para todos los aficionados de la música instrumental colombiana. Es un tema en versión del maestro Jorge Ariza, titulado Esperanza, tono La menor, ritmo pasillo. Mucha atención. Repetimos esta parte. Repetimos esta parte. Si te gustó este contenido, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que seas el primero en recibir notificaciones de nuevos videos. Hasta pronto.